¿Qué es un territorio amigo de la BIMNIES? Un territorio amigo de la BIMNIES es aquel que le queremos brindar a todos nuestros niños a través de una atención integral, revestida de cariño, amor y de una protección integral así como lo establece nuestra constitución y la ley 1098 del 2000. Gracias por ver el video.